Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo, oh sana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Oh sana en el cielo, oh sana en el cielo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor.